Es difícil competir contra los grandes pesos pesados de las alfombras rojas, pero Elsa Pataki, con su naturalidad y belleza, ha triunfado en la premiere de The Huntsman's Winter's War, que se acaba de celebrar en el Regency Village Theater de Los Ángeles. La española se ha servido del estilo más romántico, con un precioso vestido de encaje blanco con tul corto por encima de las rodillas. Su espléndida sonrisa hizo el resto, y Elsa, junto a su marido, que es parte del elenco de la cinta, brilló sobre el red carpet. También de blanco, aunque roto, una embarazada Emily Blunt lució su barriga incipiente bajo los volantes de un vestido largo. Charlize Theron prefirió el color negro. Muy sofisticada, se puso un vestido con falda pencil, un arma infalible para la elegancia, aunque desestructuró el look con el corte asimétrico de los hombros y los pequeños broches de insectos que subían por el vestido. Guapísima, también de negro, gris y plata, Jessica Chastain fue la actriz que escogió un look más nocturno de todas las invitadas. Su vestido estaba totalmente cubierto de pedrería y Jessica se veía espectacular. La película arranca su girada a estrenos, no lo tendrá fácil, pero seguro que Elsa Pataki sigue mostrando su estilo único entre tanta belleza.